La sangre siempre se venga. Artículo 917 del Canón. Slat Kusan, Albania. La sangre siempre se venga. Puerto de Ambenes. ¿No ha venido tu amigo? ¿No ha venido tu amigo? ¿No ha venido tu amigo? ¿Tienes miedo? ¿No ha venido tu amigo? Claro que tienes miedo. Por supuesto. Normal, como para no tenerlo. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Los forenses han terminado? Sí. Es albanés. Según su documentación, no. Hemos comprobado su pasaporte y su carnet de conducir. Es italiano. El águila bicéfala es de Albania. Alessandra del Piero. Sin duda, los albanos tienen sentido del humor. ¿Me he perdido algo? Déjelo por ahí. Si este es del Piero, el domingo el Juventus jugará con uno menos. Lo han puesto boca abajo. Échame una mano, Freddy. Con cuidado. Vamos. Comisario, los testigos afirman que la víctima se bebió una botella de agua casi entera. Estaba esperando a alguien para pedir. Y entonces se levantó de repente y se fue sin pagar. ¿Y el camarero no fue detrás de él? Pensó que se había ido al baño después de beber tanta agua. Comisario, ¿tiene un momento? Sí, claro. Bueno, Casiers, si quieres ser buen policía, tienes que tener claras las prioridades. Así que consígueme más cacahuetes. Mire, parece que un cliente reservó mesa para las doce y media, pero al final no apareció. Dinke, mesa para uno. Puede que no sea nada, pero he querido enseñárselo. Sí, sí, por supuesto. Bien hecho, Linda. Regístralo como prueba. Claro. Vale. Hices perdidos. Hijo mío… ¿Qué será de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Han matado a papá. ¿Qué será de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Los clanes albaneses, venga. No sé, no me gusta nada. Esos tíos huyeron de una guerra y le importaron a este país. ¿Por qué no le indilgamos el muerto al crimen organizado? ¿Sabes quién está al cargo allí? Vive en el mar y se come con patatas, sobre todo cuando hace frío. Bueno, que se apunte de Keiser por esta vez. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Sabes qué se hace para llegar a cualquier sitio? Llenar el depósito. ¿Hoy no atiendes tú, Binak? Con esos cochazos se suele pagar con tarjeta. ¿Camisario? Señor. Qué guapo. ¿Familia? Un cadáver. Qué pena. Es albanés. Aún más pena. ¿Sabes quién es? ¿O conoces a alguien que lo sepa? Oye, Gordon Flan. Casualmente, mi novia es inspectora de trabajo. ¿Quieres que le pregunte a ver si tiene tiempo para comprobar el color de tu diésel? ¿O la fecha de caducidad de las chocolatinas? Te la he comprado esta mañana. Todavía se puede comer. No hay que pasarse. Pero hay un margen para... Ya está bien. No tengo tiempo para gilipolleces. Sehu. Prenk, del clan Sehu. Prueben con Prenk Sehu. Si una mosca se tira un pedo, Prenk Sehu se entera. Muy bien. Ah, la ley. Bienvenidos, pasen. Me gustaría ayudarle, comisario Vingue. Ya lo sabe. Sería un honor. Dicen que fue un ajuste de cuentas. ¿Seguro que es albanés? Llevaba un sello con el águila bicéfala. Hoy en día lo lleva todo el mundo. Se ha puesto de moda. Es una pena. Ha perdido el significado. Lo encontramos boca abajo. Puede que sea de otro clan. ¿De Gaba? No tengo ni idea. Hay mucha gente nueva. Y yo no salgo mucho. Los que lo mataron, lo colocaron boca abajo. ¿Qué más da boca abajo o boca arriba? Está muerto y ya. Según el canún, eso es morir como un perro. Una persona debe morir boca arriba para que su alma ascienda a los cielos, con una ramita de haya a su lado. ¿Una ramita de haya? ¿Y eso por qué? En señal de respeto. ¿Respeto? No disparar a alguien sí que demuestra respeto. Prométeme que volverás, Nassim. Te lo prometo. Déjame ir contigo. No. No. Gracias. Gracias. ¿Tienes palabra? Soy un hombre de palabra. Salud. Salud. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre, capitán? Más importante que por qué es el quién. ¿Mar Cucatierra? Peter. Peter Gaba. El hijo de Gaba. Cuando me marché, el clan de Gaba era nuestro socio. ¿Qué ha pasado entre los clanes? ¿Dudas de las personas resentidas? Tienes razón, capitán. Tienes razón, capitán. No. Llévala con honor. Porque traerás sangre a tu hogar. Papá, papá, tengo sed. ¿Quién es? Martin. ¿Te acuerdas de mí? No creo. Tenía dos años cuando te fuiste. Gracias, papá. Esto me lleva a mi segunda petición. Tu padre iba a ser el padrino de Martín. Será un gran honor cortarle el primer cabello. Muchas gracias. ¿Ya tienes un plan? Sí. Los alcanzaré, donde ellos menos se lo esperan. ¿Qué tal va eso? Bueno, todavía no he encontrado nada, pero me falta más de la mitad. Oye, ¿es normal que me tenga que encargar yo de todas las cintas? Pues claro, eres el más joven. Eres el que tiene mejor la vista, y eso es porque eres el más joven. ¿Hemos avanzado con la identificación del cadáver? Pues su foto no está registrada ni aquí ni en el extranjero, pero los italianos se han reído de lo lindo con lo de Alessandro del Piero. Ya, no me digas. Linda, ¿sabes si Gabá sigue en el Andie? Sí, encima de la discoteca, Tirano. Su tapadera. Bien. Freddy, ¿te gusta bailar? La verdad es que no me apetece entrar a ritmo de vals a una guerra de clanes. ¿Qué te pasa, Freddy? ¿Tienes miedo? ¿Qué dices? ¿Miedo de qué? ¿De que me acribillen? Y encima, para arrestar a Escoria, que estará en la calle al día siguiente. No, gracias. No podemos cagarla. Si, como pensamos, el cadáver pertenece a un clan, el Kanun exige venganza. Así que igual mañana recogemos del suelo a sus asesinos. Pues ni tan mal. No, gracias. 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 ¿Nasim? Naomi. Peter, problemas en la entrada trasera. Repito, tenemos problemas en la puerta trasera. Naomi, sal de aquí. Es muy peligroso. Ni de coña. Mirad, está en la pista. Quedamos en el muelle. Que está allí abajo. Pero ahora vete. Perdón. μete. No! Un momento. ¿Ha entrado la pasta? La policía. ¿Qué? La policía. ¿La policía? ¡Esconded las armas! ¡Que escondáis las armas! Pueden pasar. ¡Joder! Tenía que venir ahora a la pasma. No pensarás que es una casualidad. ¿Protección aquí? Mierda. Maldito cabullo. Maldito cabullo. Comisario Vincke, de homicidios. ¿Quién está al cargo? ¿Es usted Vincke? Sí. ¿Y se atreve a entrar aquí? ¿A mirar a mi padre a los ojos? Pues claro, ¿por qué no? ¿Qué, por qué no? ¿Por qué ahora? Disculpen, ¿estaba sonando vuestra canción favorita? Peter. No. Tiene mucha suerte de ser un poli. Este de la foto, ¿quién es? ¡A la mierda! Váyanse a la mierda. Y den gracias por vivir para contarlo. Joder, es nuestro puto local. Ponte a llamar. Difunde la foto de Najin. Quiero saber quién nos ha delatado. ¿Qué tensión? ¿Le dio con el coche o qué? Yo qué sé. ¿Seguro? ¿Hace tiempo, quizá? Ni siquiera meado cerca de él. Buenas tardes, director. O puede que no. Vinke acaba de ir a ver a Gaba con el otro payaso. Qué rapidez. Me lo esperaba, pero se ha dado prisa. Espera. Por favor, disculpadme. Es trabajo. Sí. Señor, como le dije, Vinke no va a dejar de entrometerse ni nos dejará en paz. Hay que apartarlo del caso, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y eso por qué? Según el informe, han matado a un hombre con pasaporte italiano. Dime, ¿qué tiene que ver eso con nuestra operación? Pero nos va a joder el trabajo. No llegará tan lejos. Para entonces, todo habrá acabado. Tú no lo pierdas de vista. De momento, no podemos hacer nada más. No sabes cómo te he echado de menos. No sabes cómo te he echado de menos. Me están buscando. ¿Y qué? Es demasiado peligroso. Ya te llamaré. Sí, claro. Te lo prometo. Te lo prometo. Linda, pasa, pasa. Hola, comisario. Disculpe, sé que debería haber avisado, pero... No, no, tranquila, pasa. ¿Quieres un café? Siéntate. Comisario, se trata de la reserva, que no apareció para comer. A nombre de Vinke, sí. Eso es. Su apellido aparece otras tres veces, mire. He cenado allí una vez. ¿Cómo que tres? Y cada vez que la víctima reservó una mesa. Ya veo. También estaba en una lista en el club de Gaba. Una lista negra. Apenas aguantaron las ganas de despellejarme allí mismo. ¿Cree que las reservas o las amenazas del club de Gaba tienen relación con el asesinato? Si la hay, yo no la veo. Tal vez haya por ahí otro vinque. Pues entonces me volveré loca. Si el director se entera de lo del cuaderno, nos apartará del caso. Sí, he pensado lo mismo. Así que lo esconderé al fondo de un cajón. Quizá así pueda olvidarme de... No, no deberías hacerlo. No puedo pedirle eso a una compañera. Yo no lo haría. Por un compañero. Escucha, esconder algo así podría llegar a costarte la carrera. En la vida hay más cosas que la carrera. Lo siento, Linda. Linda, no soy el hombre que mereces. De verdad que no lo soy. Doy mala suerte. Voy a la cocina. ¿Te preparo un café? Dame un segundo. ¿ ситуación? ¡Gracias! Aquí tiene una toalla y jabón. ¿Ha venido solo o va a tener compañía? Si el caballero desea una buena compañía, avíseme. Vale, pues nada. No pasa nada. Ya sabemos dónde está. Hotel Miami. ¿En serio? ¿Está ahí? ¡Venga, arriba! Peter. ¿Qué? Este tío no es un cualquiera. Ve con mucho cuidado. Claro, como siempre. ¿En qué puedo ayudarles? ¿En qué habitación está? Arriba. ¿Toallas? ¿Jabón? ¿En qué habitación está? Sí. ¿En qué habitación está? ¿En qué habitación está? ¿En qué habitación está? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que dije, no quería espantarte. ¿O sea que una metedura de pata puede acabar en algo bueno? Bueno, puede que sí quisiera espantarte, pero... espero no haberlo conseguido. Mira lo que encontraron ayer en el tejado del hotel. Una ramita de haya. Linda, manda una foto al departamento de The Kaiser. ¿A The Kaiser? ¿Por qué? Porque a partir de ahora tenemos que compartir toda la información con ellos. Orden del director. Me cago en la leche. Menuda mierda. Nos van a quitar el caso. Oficialmente somos un equipo, sí. ¿Un único equipo? Vamos, que nos tienen cogidos por los huevos. Así que ya sabe qué pasará. Nosotros haremos todo el trabajo, se lo daremos y luego nos echarán a un lado. ¿Y yo que creía que no querías el caso? ¿Por qué lo dices? Estoy a tope con ello. Comisario, creo que tengo algo. Sí, desde hace tiempo. Si no deja de picarte, mejor ve al médico. He vuelto a repasar las cintas, tomando como referencia las fotos del hotel. Aquí. Esta es la cámara del Teatro Burgla. Fíjense en estos dos. Por desgracia, no es suficiente para identificarlos. Esperen. ¡Voilá! Aquí están a unas pocas calles de distancia. Esto está mucho mejor. Tenemos un ganador. Y eso no es todo. Anda, Bimke. Es el colega de la disco. El gruñón del clan de Gabá. Enhorabuena, Bim. Intenta tener el resto de las cintas para esta tarde, ¿vale? Venga, enséñame a disparar. No digas tonterías. Joder, Naomi, no me digas que es verdad. ¿Qué? Que no quiero volver a pasar por esto. Ya soy mayorcita. Y le quiero. ¿Ah, sí? Tú no sabes lo que es eso. ¿Quieres que te enseñe dónde tengo su nombre tatuado? Naomi. Naomi. ¿Y? Ha vuelto. ¡Mierda! Me cago en todo. Es culpa tuya. Es culpa tuya y lo sabes. Lo sabes, lo sabes, lo sabes. Es culpa tuya. Sí, no hay otra forma de afrontarlo. Revisa todas las incidencias que tenemos hasta el momento, ¿de acuerdo? De Keiser, tenemos que hablar del asesinato del muelle. Puede que la víctima no le estornudara a nadie de tu pared, pero tiene su sangre en las balas. Hemos identificado a dos de los implicados. Este está en la morgue y a este lo vimos en el club de Gabá. Sí, sí, el de la cicatriz, ya lo conozco. Es Pieter Gaba, ahí. El hijo menor de Gaba. Ya te dije que los tenía todos en la pared. Deberían estar todos entre rejas, no en una pared. Caballeros, enhorabuena. Como era de esperar. Está claro, no tienen que admirarse mutuamente para poder cooperar. Vale, tengo una orden de arresto. Necesito refuerzos. No puedes. ¿Cómo que no? Sí. De Keiser, vas a tener que poner todas tus cartas sobre la mesa. No puedes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Este es el hombre al que buscáis, Peter Gaba. Scarface para los amigos. Vale, bien. Vamos a arrestarlo. Dejadlo en paz. Vinke, todo esto forma parte de una operación encubierta a gran escala. Gaba tiene un cargamento enorme y está desesperado por librarse de... ¿Un cargamento de drogas? ¿Drogas? ¡Armas, Vinke! Un arsenal. Ya te vale. Mira qué pensar en drogas. Con eso no saldrían los periódicos, ¿verdad, señor de Kaiser? Vale, armas. ¿Y qué? Vamos a comprárselas. Llevamos meses negociando el trato. Mañana a las nueve de la mañana llevaremos a cabo la redada. Y Gaba y toda la escoria albanesa se pasarán una buena temporada en la cárcel. Y en cuanto a Scarface, no os preocupéis por él. Os lo dejaremos para que lo interroguéis hasta que os jubiléis. No, iremos con vosotros. También es nuestro caso. Arrestaremos a Peter Gaba. No, no, no. Bastante compleja es la operación para los profesionales. No pienso hacer de niñera para vosotros. Pues entonces, ¿por qué no lo arrestamos ahora y así no le molestamos mañana? Como hagáis eso, os voy a... A mí no me diga. No, 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 Freddy. No vamos a hacer nada. Porque estamos dispuestos a colaborar. ¿Verdad que sí, director? Sí, tienes razón. Esta vez estoy de acuerdo con Vinke. Gracias. Vale, pero llevad chaleco antibalas y tú el pañal. Menudo artista. Estás hecho. Gracias. Este es el hombre que buscamos. Difúndelo cuanto antes. Sí. Haki, ¿qué tal va el negocio de las salchichas? Nassim, te están buscando. Peter Gaba es un cagado de mierda. No se atreve a asomarse. Tienes que ayudarme a entrar. ¿Te has vuelto loco? Es imposible. Eso parece un fuerte. Ese es mi problema. Nassim, sabes que si te ayudo, me matarán. Y si no me ayudas, te mataré yo. Tú eliges. No todo el mundo puede hacerlo. No. 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 Espera, espera, Nassim. Está pensando en cómo salir del país. Y sé cómo. Vamos por la avenida. Estamos en 20 minutos. Recibido. Beta a destino. Charlie sigue el cargamento fuera del perímetro. Cambio y corto. Ya estamos. ¿Tenemos algo? No. De momento, solo el proveedor de carne. Va abajo. Foxtrot en posición. No es necesario apagar los móviles. Todo el perímetro está bloqueado. Todo el mundo quieto. T menos 10. Repito, T menos 10. Y dile a Vinke y a su payaso que no abran la boca. Payaso a mejillón. Mensaje recibido. Cambio y corto. Es para usted. Gracias. Has llamado a Eric Vinke. Por favor, deja tu mensaje después de las señas. Comisario, ya tenemos el informe de la autopsia del asesinato del muelle. Por favor, llámeme en cuanto pueda. Hay algo raro. Y quisiera... Linda. Una patrulla lo ha avistado cerca del matadero. Comisario, le llamo luego. Adiós. El cargamento está entrando en el perímetro. De acuerdo. Cierre en el perímetro exterior. Hola. Hola. Este es el hombre que ha visto... El mismo. Ha cruzado la calle con una especie de bolsa de deporte. ¿Y cuánto lo ha perdido de vista? Enseguida. En cuanto he girado el coche, ya no estaba visto y no visto. Por aquí solo hay hangares, ¿no es así? Eso es. Vale, gracias. Vamos. Aquí, sede central. Delta, ¿tienes visual? Confirmamos visual. Zulu se dispone a salir. Los objetivos están saliendo. Tres hombres junto a la puerta. Gaba está bajando las escaleras con otros dos. En total, seis objetivos. Confirmamos contacto. Transacción realizada. El dinero está cambiando de manos. Todo el mundo quieto. Ya casi es el momento. Esperaba mi señal. Espera. Espera. Están sacando las cajas. Tenemos visual de las armas. Tenemos visual de las cajas. ¡Adelante, venga, venga, venga! No se abre. Quita el seguro infantil, joder. Lo siento. Órdenes. Me cago en el puto Keiser. Policía, todos al suelo. Policía, al suelo, al suelo. ¡Vamos, vamos, arriba! Policía, todos al suelo. Sí, sí. ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, policía! ¡Eso es, sí! Policía, no se mueva a nadie. ¡Vamos, vamos! Cuidado. Adelante. Vale, vamos. Policía, por quieto. Abra la puerta. Gabá, ¿dónde está tu hijo? ¿A qué se refiere? En Albania, ¿dónde sino? ¿Dónde está Pieter Gabá? El que tiene un signo de exclamación en la ceja. ¿Dónde coño está? Mira, Gabá. Sabemos que tu hijo está en peligro. Ahora mismo va por ahí, como si fuera una diana andante. ¿No has perdido a suficientes personas? Como Pieter se nos escape por esta chapuza, vas a desear no haberme conocido. ¿Esta chapuza? Esta chapuza, como tú la llamas, ha sido perfectamente ejecutada. Ha resultado una victoria histórica sobre la mafia albanesa en la ciudad. Tu asesino ya no tiene una organización en la que apoyarse. Así que es solo cuestión de tiempo que también le atrapemos a él. Oye, Vinke. Como ya sabes, puedes contar con el total apoyo del Departamento de Crimen Organizado. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No entiendo cómo se escapó. Solo entraron y salieron el de la limpieza y el proveedor de carne. Llegó solo y se fue solo. ¿Y en esta furgoneta? Nada. La cámara termográfica lo habría detectado. Espera. Esas cámaras detectan el calor corporal. Joder, una furgoneta refrigerada está aislada. No pasa el calor. Carnestopka, ¿tenemos su dirección? No pasa el calor. ¡Mierda! ¿Has llamado a Erick, Vinke? Deja tu mensaje. ¡Joder! El sospechoso es peligroso. Repito, todas las unidades al matadero cuanto antes. Pero, ¿cómo han llegado tan rápido? Me han dicho que vigile el lugar y espere a los refuerzos. ¡Muévase, bloqueelos! ¡Rápido! Joder, 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 joder. Arranca. ¡Que arranques, joder! ¡No me has oído! ¡Y acelera! ¡Que arranques! ¡Que arranques! ¡Que arranques! ¿Casiers? Sí. ¡Atención, que no escape! ¡Suelta el arma! ¡El arma! ¡Salga! ¡Las manos a la cabeza! ¡A la cabeza! Pedazo de zorra. ¡No he hecho nada! ¡No disparen! ¡Eso es justo lo que más me gusta, cabrón! ¡Me encanta disparar! ¡Al suelo! ¡Tírese al suelo! ¡Tírese al suelo! ¡Tírese al suelo! ¡Esto es por mi padre! ¡Pídele perdón y muere con honor! No pienso pedirle perdón a un soplón. ¡Que le pidas perdón! ¡Tu padre era un jodido soplón! ¿Quieres morir con una mentira en tus labios? Solo hice lo que tenía que hacer. ¡Acabé con la plaga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Linda! ¡Linda! ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡El boca a boca, Freddy! Vamos, Freddy. ¡Vamos, Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! ¡Vamos, Freddy! Capitán, misión cumplida. Tu padre estaría orgulloso. Sí. Pero hay un problema. Dijo que mi padre era un soplón. El clan de Gaba también propaga mentiras sobre mí. Y ahora lo han pagado con sangre. Deberías irte del país. Cuando cumpla mi promesa, capitán. La policía te estará buscando. Cuando cumpla mi promesa. Cuando cumplas tu promesa. Vinke. Mi más sincero pésame. Te prometo que haremos todo lo posible para encontrar al asesino. Tómate el tiempo que necesites para... ...redactar... ...el informe. En estas duras circunstancias no podemos exigirte nada más ni a ti ni a tu equipo. Hablaré con sus padres. Si prefieres... No. Comisario, ya tenemos el informe de la autopsia... del asesinato del muelle. Por favor, llámeme en cuanto pueda, hay algo raro. Y quisiera, quisiera decirte, Erick, que tú no traes mala suerte. Porque si lo que siento es mala suerte, quiero tenerla el resto de mi vida. Gracias a nuestra operación coordinada, nuestro departamento ha desmantelado el clan de Gaba. Los perpetradores y los cabecillas de este clan también han sido arrestados. Sin embargo, no todo ha salido tan bien como hubiésemos deseado. Y, por desgracia, una de nuestras inspectoras más prometedoras, perdió la vida en un acto de gran valentía. En estos momentos estamos casi seguros de que el criminal es un miembro extranjero del clan de Gaba. Más tarde distribuiremos la información detallada. Ahora me gustaría pedirles un minuto de silencio en memoria de la inspectora Linda de Lehner. ¿El informe de la autopsia? Sí. Postmortem y con un cuchillo afilado se realizó una incisión en el frenillo lingual. Eso solo se les hace a los chibatos. Así que nuestro hombre era un confidente de la policía. Por eso no aparecía en ninguno de los archivos. De Keiser y el director lo conocerían. Malditos bastardos. Y si lo conocían, tenían que saber también quién lo ha vengado. Lo investigaremos nosotros mismos. A la mierda la cooperación. No vamos a compartir más información. No lo he visto nunca, se lo juro. Es solo un retrato, robot, inspector. Podría ser cualquiera. ¡Cualquiera! ¡Inspector, a esta puerta, gilipollas! Déjeme ver otra vez. No, no lo conozco. De verdad se lo digo. ¿Me enseña otra vez la foto del otro tío? Lleva unos días incórdialmente. ¿Freddy? Sí, normalmente suele sonreír. Es besiante a ir. Se le parece mucho. ¿Se supone que tenemos que saber quién es? Es un empresario. Creo que es socio de Sehu. Vino de Alemania por asuntos de negocios. ¿Socio de Sehu, en serio? Eso es lo que dijo la última vez. Sí. Gracias. 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 Que tengas buena salud y una larga vida. 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 La placa no es necesaria. En esta casa, todo el mundo es bienvenido. Raki, a tu salud. ¡Cietos! ¡Ya basta! ¡No quiero enfrentamientos! Es un invitado. En un día sagrado. Comisario, es el bautizo de mi hijo. Tengo invitados de toda Europa. Compórtese. Tranquilos. ¿Quién es este? El de la foto de la última vez. ¿Quién es el de la foto? ¿Y yo qué sé? Sabe que soy amigo de la policía. No lo conoces, pero haces negocios con él. Puede que alguno de tus invitados de toda Europa lo conozca. Escuche. Está cometiendo un grave error. No, no. Esto no va así. El error lo cometió quien le puso un dedo encima a un miembro de mi clan. Ahora nos van a mostrar todos sus documentos de identidad, por favor. A ver, usted, venga aquí. Acérquese. ¿Quién es este hombre? ¿Lo conoce? ¿No? ¿Y a este? ¿Tampoco? Largo. ¿Quién es este? ¿Lo conoce? ¿Tampoco? Fuera. Usted, venga aquí. Venga. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce o no? Largo. Siguiente. Venga aquí. Deme eso. ¡Que me lo dé! Acérquese aquí. Venga. ¿Conoce a este hombre? ¿Le suena? Joder, Vinke, está aquí. El tío del retrato robot está aquí. Me calcula. ¿Qué me dices de esto? Es un peluquero. No sé quién lo ha contratado. Es italiano. Y una mierda italiano. ¿Estás mintiendo? No me jodas. Es el padrino el que corta el pelo. El padrino de tu hijo. ¿Dónde está? Vale. Registrad el local. No me lo puedo creer. Joder. Avisa, Vinke. Las alcantarillas. ¡Shh! Creo que va con una mujer. ¡Gaba! 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 Joder, pueden salir por cualquier lado. Disculpe. Mire, lo hemos encontrado en su cocina. ¿En la cocina? No lo había visto hasta ahora. ¿Y el agujero de tu despensa? ¿Qué es eso? Una chapuza de obra. Debería haber contratado a profesionales. No olviden dejarme la factura. Ya me está jodiendo. Quiero este lugar con vigilancia permanente. Registren a cualquier persona que se acerque a la zona. Cero tolerancia, ¿está claro? Estoy harto. No quiero una guerra en mi ciudad. La ciudad pertenece a todos. Si solo va a decir tonterías, cierra el pico. ¿O quiere contarnos algo más? Algo que merezca la pena, ¿eh? ¿Quiere decirnos algo? Le aparté del caso, ¿recuerda, Vinke? Yo no lo entendí así. Solo dijo que no podía exigirnos más. Pues entonces debería haber sido más claro. Estás demasiado implicado. Esperemos que el señor Seju no presente una denuncia. Pues entonces el mundo estará totalmente loco. Eric, de verdad que siento tu pérdida. Pero este trabajo le corresponde a nuestro departamento. Retira a los tuyos de casa de Seju. Te vuelvo a asegurar que estamos haciendo todo lo posible para atrapar al asesino. ¿Todo? Vuestra palabra no vale una mierda. ¿A qué te refieres, Vinke? ¿Hay algo que deberíamos saber? No. ¿Hay algo que debería saber yo? Supongo que él nunca ha sabido nada. Así que mejor lo dejamos así. ¿Por qué no encontramos a ese capullo? Bingo, por partida doble. Las huellas dactilares del cuchillo coinciden con las tijeras del bautizo. El peluquero se llama Nassim Tahir y es el hijo de la primera víctima. El clan de Gaba, líquido Avesian Tahir. Después el hijo vino para vengar a su padre. Y quien se interponga en su camino... ¡Joder! Eric, no está claro que fuera él quien mató a Linda. También hay huellas de Peter Gaba. Y las suyas también. Las suyas también. Oye, ¿dónde está su ficha policial? No, no la he encontrado. Nunca lo han detenido. Por nada. ¿Cómo que no tiene ficha? ¿Y de dónde han sacado las huellas? De aquí no. Las he analizado a partir de la base de datos de los juzgados. Son de un caso antiguo que se desestimó. No hay informe penal. Solo uno policial. Dosier K176618. La numeración antigua. Buena suerte buscándolo. Buena suerte buscándolo. ¡Comisario! ¡Freddy! Sí. Algo no va bien. El que no va bien. Veamos. ¿Qué pasa? Falta el informe. No me jodas. Pues aquí no está. Mierda. Esto no desaparece así como así. Había gastos relacionados. Tienen que estar en contabilidad. Aquí. Dos gastos de laboratorio. Vale. Y este es el archivo K176618. Sí. Ya lo he imprimido. Bien. Otra vez el azúcar. Volvemos al principio. Eso me temo. Estuvo a punto de costarme el trabajo. Pues ahora tampoco pinta bien. Mira. Hemos recibido una muestra. Y la hemos analizado. El resultado es benzoi-eggonina. Cocaína. Sí, eso es. Apenas una semana más tarde nos dijeron que nuestro análisis difiere de la segunda opinión que obtiene el abogado. Así que recibimos otra muestra. Yo mismo llevé a cabo el análisis. Y resultó ser azúcar glas. Afortunadamente los suyos no armaron ningún escándalo. Y el abogado defensor tampoco. ¿Y recuerda el nombre del abogado? Algo así como Val. ¿Valdick? ¿Valdick? Val. ¿Tiene todavía el informe? Deme un segundo. Siempre se ríen porque tenemos todo en papel, pero a veces es útil. Y también me gustaría saber si puede ser quién fue la persona que le trajo la muestra. Bueno, sí, eso sí que se lo puedo decir. Lo recibió un alumno en prácticas, Lieben Bermulen. Lo entregó en... ¡Vinque! No pienso pedirle perdón a un soplón. ¡Que le pidas perdón! Solo hice lo que tenía que hacer. Acabé con la plaga. ¿Qué pasa? ¿Sabes que me puedes contar lo que sea? Nassim, ¿qué pasa? Es solo que tengo que hacer algo. Perdóname, papá. Pero tengo que saberlo. Perdóname, papá. 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 Comisario, no hace falta una ambulancia. El señor Binag no sobrevivió al golpe con la llave inglesa. Fue brutal. ¿Hay testigos? No, el negocio no estaba demasiado en boga, así que... Ya han llegado los forenses. No hay huellas en la llave inglesa. Solo cientos de ellas por todo el mostrador. No era especialmente limpio. ¡Joder, mierda, mierda! Comisario, hay algo más. Junto a su pasaporte he encontrado una tarjeta de visita de un abogado llamado Valdac. Valdac, sí, es el abogado del clan. Sí, eso es. Pues en el bautizo, era un bautizo, ¿no? Sí. Ya, durante la fiesta hicimos que la grúa se llevara varios coches. Vaya el grano, por favor. Sí, el nombre me sonaba y repasé las notas. Retiramos un Mercedes muy caro que pertenecía a una Valdac. Naomi Valdac, es su hija. Puede que no sea nada, pero... En las cloacas había una mujer. Buen trabajo. ¡Sí! Te has vuelto loco. Piensa en el riesgo. He visto su cadáver. Lo ejecutaron como un traidor. Pieter Gaba dijo que era un soplón. ¿Trabajaba para la policía? La palabra de un Gaba, ¡lárgate! Fueron sus últimas palabras. Me temo que tu padre, en efecto, tenía contacto con la policía. Lo sé. Pero comenzó cuando te pillaron con la cocaína. Entonces la policía le ofreció un trato. Le ofreció la libertad. Tu padre la compró con su posesión más preciada. Su honor. Yo mismo no me lo creía al principio. Quise ahorrarte la vergüenza. Entonces tengo las manos manchadas de sangre. No, actuaste correctamente. No. He matado a personas que tenían razón. Vengaste sangre con sangre. Como nos enseña el Kanun. Ahora vete. Y avísame cuando estés a salvo. No. Averiguaré la verdad. Y como me enteré de qué... ¿Te enteres de qué? ¿De qué? No tengo nada que temerle a la verdad. No tengo nada. No tengo nada. El aire ha amenazado a mi sangre. Ahora mismo está saliendo de mi casa. Encuéntralo. Haz lo que sea necesario. Encuéntralo. ¿Pero usted ha visto qué hora es? ¿Podemos entrar un momento? Pues miren, no. Es por Nassim Tahir. Fue su abogado en el tema del azúcar. Me acojo a la confidencialidad profesional. Tienen una hija, Naomi, ¿no? ¿Qué pasa con Naomi? ¿Dónde está su hija? Ella no tiene nada que ver. Tenemos razones para creer que está en contacto con un homicida que se ha fugado. Nassim Tahir. Si eso es cierto, Naomi está en peligro. Nuestra villa de Sotén. Están en nuestra villa de Sotén. De acuerdo. Pase. ¿Qué es tan urgente de Keiser? Estoy ocupado. Disculpe, señor, pero... Vinke ha pedido refuerzos para realizar un arresto en la villa de Valdaken-Sotén. Es peor que un grano en el culo. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Dejemos que Vinke siga adelante y luego tú te harás cargo. Entendido. ¿Y si se empiezan a disparar? Pues entonces, con un poco de suerte, el problema se solucionará solo. ¿Y si se ponen a hablar? ¿Y si se ponen a hablar? ¿Qué? Eric. ¿Por qué no esperamos a los refuerzos? Están de camino. Podemos echar un vistazo, no pasa nada. Policía, no puede escapar. Suelte el arma. No. Suelte el arma. Retírense y lo soltaré. Le doy mi palabra. ¿Su palabra? Lo tengo a tiro, Vink. Un tiro limpio. Me fío más de su inteligencia. No es más que un verdugo. Su colega, aquella mujer, no fui yo. Fue Peter Gaba. No, no. ¿Eric? Linda de Lennar. Eric, joder, no lo hagas. Recuerde ese nombre. ¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Que la suelte! Nassim. Lo tengo. Arrodíllese de... ¡Nahomi, no! ¡Gracias! 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 ¡Valdaq sabe más sobre el tema! ¡Tenemos que arrestarlo! ¿Estás de coña? ¡Acabas de matar a su hija! Pero él todavía no lo sabe. ¡Vamos a por él! ¿Beshan Tahir se tuvo que convertir en confidente para proteger a su hijo? Ese era el trato, informar sobre el clan Gaba. Pero Gaba acabó enterándose cómo. ¿Consiguió pruebas o alguien? Usó una expresión albanesa. Si una garza echa a volar 30 veces y te caga encima 29 veces a ti y solo una a tu vecino, ¿qué pruebas necesitas? ¿En serio le dijo eso? ¿Usted era el abogado de Sehu? Precisamente. Una noche Gaba apareció en mi despacho con seis hombres. Sospechaba de alguien del clan de Sehu. Ni siquiera tuvieron que sacar las armas. Se lo conté todo. Sí, sí, sí. Besían Tahir era nuestro confidente. ¿Y qué? ¿Vosotros no tenéis confidentes? ¿Cómo creéis que nos enteramos del tráfico de armas? Y como agradecimiento le diste plantón en el restaurante. Claro que no. En el último momento descubrimos que Gaba sospechaba de quién era nuestro confidente y decidimos cancelar la reunión. Claro. Y dejaste que Tahir comiera solo. ¿De qué estás hablando? Informamos directamente a Sehu de que se había cancelado. ¿A Sehu? Sí, claro, a Sehu. ¿Quién os creéis que organizaba las reuniones? Él sabía que se había cancelado. Me asusté cuando me enteré del asesinato. De repente acabaste implicado. Las reservas del restaurante, ¿por qué estaban a mi nombre? ¿Por qué el de Keiser? Tío, que solo era una broma. Me preguntaron a qué nombre poner la reserva. Y lo primero que se me ocurrió fue... Vink, solo era una broma. Y te hizo tanta gracia que también firmaste como Vink en el laboratorio. Por un paquete de azúcar. ¿Y? No entiendo por qué te pones así. No, claro. ¿Y sabes por qué? Porque eres un mierda, de Keiser. Y vamos a por ti. Casiers, comprueba todas las investigaciones sobre los clanes albaneses con de Keiser a cargo. Empieza por los dos últimos años. Busca operaciones fallidas, errores de protocolo, casos desestimados, cosas así, gracias. Freddy, quiero que llames a Sehu. Todavía tengo que examinar algunos archivos, pero hasta ahora tengo muchas más operaciones relacionadas con el clan de Gaba que con el de Sehu. Ya, normal. El clan de Gaba es mayor. Su mujer no tiene ni idea de dónde está. La hemos interrogado, pero no nos ha aclarado nada. Era de esperar. Si analizamos la cantidad de casos desestimados, redadas fallidas y errores de protocolo, la proporción es justo la contraria. Esto me huele fatal. Y no es solo lo del azúcar. De Keiser le daba carta blanca a Sehu mientras se le echara encima a Gaba. ¿Crees que está a sueldo de Sehu? Estoy investigando sus cuentas y las de Braque. Bueno, os traigo algo de comer. Vale. Me cago en la puta. Serán cabrones. Puta mierda de camarita. ¿Vas a explicarme ahora mismo qué coño haces espiándome? Es para protegerte. ¿No te habían amenazado Gaba, Sehu y Nasintair? ¿Y tú quién te crees que eres para fisgar mis cuentas? ¿A ti te parece que esto va de dinero? Los albaneses estaban muy ocupados conquistando la ciudad. Todos los clanes juntos, unidos bajo el clan de Gaba. Y no solo con los bajos fondos, con drogas, prostitución o armas. También habían clavado las garras en las altas esferas. Los políticos se pusieron muy nerviosos con las estadísticas, claro. ¿Y qué haces? ¿Infiltrarte? Están todos empaltados. ¿Pagar por información? El silencio es cuestión de honor. ¿Amenazarlos? Vienen de una guerra. Han visto las cabezas de sus vecinos en picas. Han vivido el resurgir de los campos de concentración. ¿Cómo asustas a gente así? ¿Eh? Con dos años en pensión completa en la prisión de Leuven. Solo quedaba una estrategia. Tan antigua como Julio César. Divide y vencerás. Sehu puede hacer lo que le plazca mientras informe de Gaba. Esa es tu interpretación, Binky. No, no. Esto no es cuestión de interpretarlo de un modo u otro. La ley y la justicia no siempre son lo mismo, Binky. Sí. Sí. Permitimos que desaparecieran tres kilos de cocaína a cambio de tener a un agradecido Papa Tahir como nuestro confidente de por vida. Y eso vale mucho más que tres kilos de cocaína. Pero tú sabías que eso no duraría. Que Gaba se enteraría. ¿Qué más da? Mientras solo se masacren entre ellos, al fin y al cabo, son escoria, ¿no? Binky, como ya sabrás, me he presentado al puesto de consejero del gobierno. Nos vendría muy bien gente con tu potencial. Soy un perfecto inútil detrás de una mesa. Es una pena, porque ahí se cuece todo. Ser policía en la actualidad no consiste en arrestar a los malos en las calles, sino en proporcionar una sensación de seguridad, comunicación, estadísticas. Estadísticas. ¿Dónde entra Linda de Lener en tus estadísticas? ¿Y Naomi Valdak? Bueno, si decides convertirte en la puta de un criminal... Eres un corrupto de mierda. Esa es una acusación muy seria. Yo no la volvería a hacer sin pruebas contundentes. No la volvería a hacer sin pruebas contundentes. ¿Todavía está ahí? Sí. Naseen ha deshonrado al clan y a nuestra sangre. El consejo todavía no ha decidido. Comisario Wink. ¿Por qué? Señora Sehu. Verá, tengo noticias sobre mi marido. ¿Está dispuesto a declarar si va a por él? Sí, sí, claro. ¿Dónde está su marido? En Slatkusan. En Albania. ¿Señor Wink? ¿Señor Vesta? Bienvenidos. Me llamo Berisa. Soy el agente del DACE. Nosotros nos encargaremos del arresto y el papeleo y después le entregaremos al señor Sehu. ¿Lo entiende? De acuerdo. ¿Está llamando mentiroso a Naseen? No es ningún mentiroso. ¡Silencio! Pase lo que pase, la protección de la iglesia está por encima. Mientras se mantenga en el interior, no podemos hacer nada. ¿Y qué pasa si sale? Pagará por lo que ha hecho. ¡Silencio! ¡Rápido, dense prisa! Comisario, gracias. No se imagina lo mucho que me alegro de verle. No voy a imaginar nada. ¿Qué quieres, Sehu? Naseen, me temo que ha convencido a todo el pueblo con sus mentiras. ¿Seguro? No será verdad. Llévenme con ustedes. Colaboraré con los belgas. ¿Puede empezar ahora? Les daré nombres en Bélgica. Ya, claro. Y en cuanto llegue, se le olvidará. No, Sehu. Primero testifique. Llévenme a Bélgica. Tienen que confiar en mí. ¡Belgica! ¡Belgica! Tanto Sehu como Najin han expuesto su caso. Ahora está en manos del honorable intérprete del Kanun Repartir Justicia. Espero que ardan en el infierno. ¿Qué ha sido eso? Me cago en la leche. ¡Les han encantado! ¡Les han dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Freddy! ¡Freddy, despierta! ¿Qué? ¿Qué pasa? Encárgate de nuestros colegas. ¡Vinke! 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 ¡Vinke, cuídalo! ¡Vinke! 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 ¡Vamos! Te lo juro por Martin. Es tu ahijado. Piensa en Martin. No lo hagas. Te arrepentirás. ¡Quieto! Baja el arma, Nassim. Váyase a casa. No voy contra usted. Pero yo a por ti sí. Linda de Lener. He recordado su nombre. Yo iba tras Peter Gaba. Ella intentó protegerlo. Él la mató. ¿Eres un hombre de honor, Nassim Tahir? Siempre lo he sido. Pues aléjate de Sehu. Lo necesito para castigar a los verdaderos culpables. Y yo lo necesito para cumplir mi deber. Para vengar el asesinato de mi padre. Sí. No puedo permitirlo, Nassim. Ya lo sé. Señor Vingue. Lo necesito para caer. Muy gracioso, Verstafd. ¿Sabe qué es? Es un azúcar glas de excelente calidad. Vinke tiene otros tres kilos. Quiere hablar con usted. Estoy empezando a enfadarme, Vinke. Intentaste hacer algo, pero te salió mal y todo el mundo está muerto. Así que déjate de hostilidades infantiles. Hemos venido a un funeral. No estará pensando en dar un discurso, ¿no, señor? Sí, pues claro que sí, ¿por qué? Yo no lo haría. Mejor guárdeselo para los medios después del funeral. Aquí tiene el texto. Retirar mi candidatura al puesto de consejero del gobierno y despedir a The Kaiser. Deberías ir al médico. Director. No diré nada hasta que no llegue a Bélgica. ¿Cuánto pretende aguantar aquí? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Más? ¿Hasta que dejen de traerle comida? ¿Y después? ¿Cómo sobrevivirá? ¿De limosna? Fue el director Brack. Le preocupaba que todo se supiera lo del azúcar y todo lo que nos había apañado. Cuando Gaba se enteró de que había un confidente, sacrificaron a Besi Antair. ¿Ya está contento? Patético. Cuentos sacados a la fuerza, a un criminal aterrorizado y ya muerto. No tiene ningún tipo de validez legal. Oh, sí, claro. Pero hay más de un tipo de justicia. Más pronto o más tarde, Gaba terminará siendo libre. Y sabe de sobra que los tipos como él no necesitan ningún tribunal. ¿Es eso una amenaza, comisario? No, claro que no. Solo le estoy avisando, director. Le aconsejo que dimita. No aprenderás nunca, ¿verdad, Vinque? ¡Prepárense para saludar! ¡Saluden! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Venga, vámonos. Aunque mi carne y mi corazón fallen, tú eres la roca sobre la que me erijo. Eres el futuro que me espera. Lejos de ti no hay vida. Para aquellos que te han dado la espalda, todo está perdido. Y yo ahora puedo descansar en paz por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.